Aquí les presento una nueva protesta Aquí les afirmo que yo soy el dueño Aquí les menciono las reglas de plaza y el plan de atacar Aquí les caminan derecho las patas Luego traje la canción a la matraca El poder que reina el cartel de la rana se debe respetar Aquí les demuestro, aquí les abierto Aquí les presento una nueva tituana En donde se esperan un par de batallas Aquí les advierto que yo tengo el mando Y en cada palabra no sé lo que hablo Aquí les afirmo que tengo el respaldo Aquí les afirmo que tengo el respaldo Aquí les pelearemos hasta la muerte Aquí les cerramos un par de pendientes Aquí les dejamos bien claro el legado Aquí les demuestro a mi equipo armado Aquí les tenemos hombres preparados Aquí no hay pretextos y miedo en la sangre para ejecutar Aquí les tenemos un pacto cerrado Aquí les siento muy fuerte del sur Aquí nos demuestran palabra y apoyo para continuar Aquí les demuestro, aquí les abierto Aquí les presento una nueva tituana En donde se esperan un par de batallas Aquí les advierto que yo tengo el mando Y en cada palabra yo sé lo que hablo Aquí les afirmo que tengo el respaldo Aquí les afirmo Yo tengo el respaldo Aquí les afirmo que tengo el respaldo Aquí les afirmo